¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos la primera parte de la colección de papeles de Super Mario Bros. la película de la cajita feliz de McDonald's. Amigos, los papeles y McDonald's. Una polémica que venimos discutiendo desde principios de 2022, y parece que será un cambio inevitable. Estés donde estés, en algunos países más que en otros, los papeles están sustituyendo a los juguetes. ¡Dímelo a mí! El día de hoy veremos el caso de la película de Super Mario Bros. La nueva víctima, o mejor dicho, víctima, de los papeles ecológicos. Como recordarán, la colección de Super Mario Bros. en Latinoamérica fue afortunadamente de plástico. Ocho juguetes diferentes que ya reseñamos en el canal, y que estaban sencillos pero de buena calidad. Desafortunadamente, no todo el mundo tuvo la misma suerte, ya que hubo países que recibieron cajas de papeles en lugar de juguetes de plástico. Este no fue el caso de mi país, México, pero como me encanta el chisme juguetero... ¡Ah huevo, chismecito! ...pues me di la tarea de conseguir la colección de Super Mario Bros. de papel y Enos aquí. ¡Enos aquí! ¡Huevos aquí! Esta colección la pedí de Australia, pero entiendo que se dio también en algunos otros países de Europa. O sea, no que Australia esté en Europa, porque Australia está en Oceanía, sino que se dio en Oceanía, en Australia, y en Europa, en algunos países. Sí me entienden. Fueron 12 papeles en total, y como son bastantes, pues los estaremos viendo a lo largo de diferentes videos. Vamos a ver pues qué tal están, a diferencia de los de plástico. Así que no perdamos ya más tiempo, amigos, y ¡comencemos! O mejor dicho, ¡let's a go! Y la primer cajita que veremos será, por supuesto, la de Super Mario. Aquí encontramos al protagonista de la peli, dando su clásico brinco. De Nintendo, más Illumination, de Super Mario Bros. Movie, Super Mario Bros. la película, pues claro. Y por atrás tenemos el contenido, y parece ser pues un cartón, un cartón de Mario. Y viene con dos enemigos, que son el Goomba y el Koopa. Así que bueno, tenemos aquí cajita feliz, Mario, algo de información, China 2022, McDonald's. Así que bueno, amigos, eso es todo con el empaque. Y ahora pues vamos a proceder, a proceder a la apertura. Y creo que de aquí se abre. Vamos a ver si... Y quitamos esto, con mucho cuidado para no quebrantar la caja. Así merengues. Y ahora vamos a ver todo el contenido. Salen aquí las piezas, ya está... Ah, no, no está vacío, porque tenemos ahí... Parece un recorte. Ah, creo que tendremos que romper aquí esto. ¡Ay, no se va a destruir la caja! ¡No! No quería que se destruyera. Pero al parecer es el fondo de los hongos. Y habrá que recortarlo. Bueno, tal vez ahorita sacrifiquemos a Mario. Ahorita lo checo. Pero vamos a ver qué más vino. Tenemos aquí, parece ser, instrucciones. Y luego tenemos aquí el cartón de Mario. No es un papel, es un cartoncillo un poco más duro. Y luego tenemos aquí una base. Tenemos aquí un Goomba. Y no sé por qué esto parece una corona navideña. No sé qué es esto. Parecen coronas navideñas. Y finalmente el enemigo del Koopa. Vamos a ver qué onda con esto. Bueno, resulta que después de leer el manual, terminamos con esta construcción muy sencilla. Que es a grandes rasgos, pues un juguete giratorio. Es por eso que la base tiene esta forma medio extraña. Lo más interesante realmente, pues es el cartoncillo de Mario. Y creo que me gusta porque es bien ping-pong. Un muñeco muy guapo y de cartón. Y atáquenlo, ¿en serio? Y me lavo la carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Así me lavo la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Pero no, amigos, ni se les ocurra bañarlo con agua y con jabón. Porque como está hecho de papel, pues se destruye todo. Realmente no es papel. Es como un cartoncillo, pues más duro, más sólido, más resistente. Pero igual, pues tampoco es plástico. Yo por otra parte... ¡Estás igual de plano! Por atrás está medio tacaño porque no siguieron con los detalles del personaje y lo dejaron todo rojo. Simplemente con la información de Nintendo hecho para McDonald's 2022 impreso en China. De enemigos, pues les comentaba que venía con el Goomba y con un Koopa Troopa que viene con una lanza, también muy chido. Pero estos sí están hechos de un papel mucho más débil. Este no es cartoncillo, es más bien un vil papel y como ven se maltrata más fácil. Y tuvimos que sacrificar también la cajita, pero bueno, espero que haya valido la pena para tener un... fondo. Un fondo de la tierra de los champiñones. ¡No! ¡No quiero volver a ir! ¡Por favor! ¡No! Ahora bien, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, es como un jueguito de boliche, o mejor dicho, derribar enemigos. Se trata de que simplemente ponemos aquí al Goomba y al Koopa Troopa. Luego podemos acomodar aquí el fondo de los hongos, más allá. Y luego tenemos aquí a Mario. Y el chiste es que lo tenemos que hacer girar para derrotar, derribar a los enemigos. Entonces vamos a ver, giramos y se nos fue para el otro lado. Vamos a ver, así. No, hombre. A ver, Mario, tienes que derribar al Goomba. Ahí está, ya matamos al Koopa Troopa. Y ahora nos falta el chocolatoso. No, hombre. Vamos a ver. ¡Para allá, Mario! No, hombre, Mario, a ver. ¡Para acá! Ahí está, no tira al Goomba. Pero tienes que girar, Mario. Y ahí está. Hasta los champiñones tiro. Y bueno, este es el chiste. Derribar, no los champiñones, estos van acá. Derribar al Goomba y al Koopa Troopa. No, hombre, batalló mucho. Yo los derroto más fácil, mira. ¡No, Mario! Sigamos ahora con la segunda cajita de la colección, la cual claramente nos presenta a Luigi, el brother de Mario. Y por atrás tenemos el contenido, que viene con un Koopa también, un Dry Bones. Y tenemos aquí fuego, que seguramente es esto que tendremos que recortar de Luigi. Así que, otro sacrificio de plomero. Tristemente, ¿por qué tenemos que romper la caja? ¿Por qué no nos dieron el fuego aparte? ¿Por qué no nos dan los fondos aparte? ¡Ay, qué cosa! ¿Tenemos aparte que destruir el empaque? No, bueno. ¡Rayos! Hablando de destruir empaques. Ya lo rompí. Bueno, ya ni modo, que al fin iban para la basura, como quiera, y con el forky. Vamos a abrir aquí a Luigi. Y bueno, ya se están cayendo las piezas. Tenemos ahí, efectivamente, el fondo de fuego, ahí dentro. Y luego tenemos aquí unas bases. Tenemos aquí a la Koopa. Tenemos aquí a Huesitos. Muy padre enemigo. Más y osare. Tenemos aquí el librito. Y aquí está Luigi con las coronas navideñas. Una vez que lo armamos, pues así es como nos queda. Y es una construcción muy similar a la de Mario, pero en rojo. Sí, esta vez la base es roja, pero en esencia es lo mismo. Es cierto, Mario y yo tenemos la misma esencia de plomeros. ¿Dónde está la gotera, señora? ¡Finlandia! Entendí esas referencias. Y yo, no. ¿Dónde está la gotera, señora? ¡Finlandia! Aquí al menos tenemos un vistazo al diseño de Luigi en cuerpo completo, lo cual es muy padre. E igual está sólidamente verde por atrás. ¡Esa cosa es verde! Para Luigi, sus enemigos son un Koopa Troopa, que es igualito al que vimos con Mario, pero con fondo rojo. Y un Huesitos, que me gusta mucho, pero también tristemente es de ese papel muy débil y muy frágil. Frágil, frágil mi corazón después de que ella me dejó. Y yo morí de amor. ¡Vivir así es morir de amor! Tengo una duda existencial. ¿Huesitos está vivo o muerto? Porque, pues, está muerto, pero también, pues, está vivo. Chanclas, ¿a poco muerto sigues trabajando para el Bowser? Sí, el contrato dice que lo serviremos en la vida y en la muerte. ¿Eso decía el contrato? ¡Ay, no! Sí, en las letras chiquitas. ¡Sopas, ya me fodié! Pues buen chalco los enemigos, pero estos deben ser eliminados. Así que vamos a ver Luigi gira. Y se fue para el otro lado. Gira a Luigi y destruye. Destruye a las tortugas. Ahí está. Oh, y destruye a Huesitos. Pero le falta el Koopa. Y no, tienes que atacar al Koopa. ¡Al Koopa! ¡Al Koopa! Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Las ponemos por ahí. Y Luigi, con sus pinjitsu, tienes que derrotar a la tortugas. Hombre, para el otro lado. Para el otro lado, no, Luigi. Vamos a ver, giramos. Y se va el palo. A ver, si lo ponemos acá, seguramente se va a ir al otro lado. Y miren, gira chido, pero no alcanza a los enemigos. ¡Para allá, Luigi! Como ven, está difícil atinarle, entonces sí te entretienes un buen rato. Pero ahí está. ¡Vivas o muertas! Yo como quiera las remato. Oh, y por cierto, Luigi viene con este fondo de fuego bien intenso. ¡In mundo deseo! ¡Changos! Me fui al infierno por andar matando tortugas. Vamos a continuar con esta cajita rosa que nos presenta a la princesa Peach. Y la verdad, pues no hay mucho que decir de la portada. Más que ya se está rompiendo aquí el fondo. Así que bueno, ya ni modo, ya se quebrantó todo. Vamos a sacar aquí el castillo. Creo que sí es el castillo, tiene forma al menos. Ya destruimos aquí a Peach. Sale. Y aquí está. Sí, efectivamente es el castillo. Y aquí tenemos el contenido. Vamos a ver. Ya la abrí toda mal. No, ¿saben qué? Yo la voy a abrir normal. Aquí tenemos lo que contiene. Y ahora sí vamos a abrir correcta y debidamente. Ah, rayos, otra vez la rompí. Qué frágiles están estas cajitas, eh. La verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacar aquí las piezas. Y salió muy literalmente eso. Pero bueno, el instructivo se quedó aquí trabado. Tenemos aquí los pasos, la corona. Y luego otra corona. Y luego una base, otra base. Y aquí están los personajes, que son huesitos, la princesa Peach y el chomp. Ya que la armamos, pues no hay mucha novedad en la construcción porque es literalmente lo mismo. La misma cosa roja giratoria. Me gusta que tenemos el diseño completo de Peach. Y además está recortada de forma perfecta. Muy linda como siempre. Por atrás es completamente rosa. Para el fondo, pues tuvimos que recortar su cajita, ni modo. Pero nos viene aquí un impresionante diseño de su salón. Uno de los salones del castillo. Lleno de vitrales, escaleras y su trono real. Y para que no se sienta sola, Peach viene acompañada del choncadenas. La bola psicópata que le hace como perro. Y otro huesitos porque está muerto y como quiera sigue trabajando. Oh, igual que nosotros. ¿No es así, calamardo? ¡Ah, qué, 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 qué! Yo también puse esa cláusula en letras chiquitas. Vamos a probar entonces la acción de juego. Y derribimos a estos enemigos chismosos con el spinjitsu. Ahí está. Y Peach. Peach ha sido la mejor hasta el momento. Miren, los derribó a la primera. A mí no me puedes matar si ya estoy muerto. Pero me puedes revivir con un beso, princesa. Y un y muerta. ¡Oh, te bateó! Ya estoy acostumbrado, chompas. Ya ni siquiera tengo corazón. Qué deprimentes andan los huesitos últimamente. Y ya para terminar por hoy, amigos, vamos a ver una cuarta cajita. Esta vez de color azul y que nos presenta a Toad, el hongo chilletas. ¡No! Lo vemos claro con su mochila y su sartén porque se cree Rapunzel. O quizás va a preparar unos champiñones, quién sabe. Tenemos por atrás el contenido, Toad. Y ahora sí, pues no hay mucho más que comentar. Así que voy a intentar esta vez no romper la caja porque ya van dos de tres que rompo. Y esta no va a ser la tercera. ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Y como quiero están muy frágiles, ¿eh? Así que abrimos aquí. Y vamos a sacar pieza por pieza. Tenemos aquí base. Base. Aquí está Toad. Tenemos aquí a la planta piraña. Corona nevideña. Tenemos aquí al Goomba, al revés. Y luego otra corona. Y luego tenemos aquí el instructivo. Y finalmente lo que tenemos que recortar de Toad. Que es, pues, el mundo champiñón. Muy bien. Una vez armado, así es como nos queda. Y sí, amigos. Sigue siendo la misma dinámica del trompo giratorio. Ya de tanta vuelta hasta parecen los de Ninjago, maestros del Spinjitzu. Entendí esa referencia. Deberías hacer un video de Ninjago. Deberías hacer más videos de Shrek. Pero no. Estoy aquí reseñando un muy grosso hongo de papel. ¡Lo siento! Perdón. No te creas, hongo. Es broma. Pero es en serio. No odio a Toad, amigos. Solamente me da mucha risa que a veces, pues, se queda ahí de inútil. Y, pues, no sirve para nada. Y no vas a estar chillando y gritando. En fin. Pues aquí tenemos un diseño completo. Muy alegre. Y no más nos suelta la cacerola, mi compadre. A ver. Pues, ¿qué traes tú con esa sartén? ¿Quién te crees? ¿El chef de los Muppets? Rapunzel. ¡Yo soy Rapunzel! ¿Pero cuál Rapunzel? ¿La de Enredados? ¿Por qué traes el sartén? ¿O la de Shrek Tercero? ¿Por qué estás igual de pelona? Bueno, bueno. Creo que ya le hicimos mucho bullying al hongo. Y eso que todavía no hablo de su atuendo de Aladín. Para variar, el hongo viene con un fondo, pues, de más hongos. Pero esta vez muertos, o mejor dicho, inanimados. Pa' que se los pongas al Dr. Eggman mientras está dormido. Y luego cuando se despierte. ¡No! ¡No otra vez! ¡Chopiñones no! ¡Ay, ay, ay, más! Y de los enemigos, pues, se repite el gumba chocolatoso. Y el nuevo enemigo es la planta piraña, la cual usé realmente terrorífica. ¡Oh, me quiero comer al hongo! ¡Yo quiero matar al hongo! ¡Y yo solo quiero chillar! ¡Mario! ¡Use el Spigitsu, hongo chilletas! ¡Ah, no más! ¡Sí, cierto! ¡Ninja! ¡No, hombre, hongo, tiraste los hongos! Tenías que tirar a la planta piraña, otra vez. ¡Ninja! Bueno, tiro a la planta piraña. Y ahora ya nada más le falta el gumba. Y más no le atina. ¿Cómo derrotaste a una planta piraña? Pero ahí está, al gumba. Muy bien, sí sabes, sí sabes ser Spigitsu, hongo chilletas. Muy bien. Oigan, ¿y quién les enseñó esas técnicas, amigos? ¡Pues fue Wu! ¡Señor Doctor Profesor Wu para ti, señorito! ¡Tú no, baboso! ¡El Shusei Wu! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Digo, digo, es un honor haberles enseñado! ¡Ahora! ¿Quién quiere pasar a tomar una tacita de té? ¡No, no, no será mucha molestia! ¡Oh, para nada! ¡Pase usted! ¡Después de usted! ¡No, no! ¡Después de usted! ¡No, no! ¡Después de usted! ¡No, no, no! ¡Después de usted! ¡No sean payasos! ¡Ay, mejor le paso yo primero! Por cierto, Toad, ¿de dónde quedaron el Mario y la Peach? Creo que se están dando unos besotes de cartón. ¡A él sí le das, eh! Pues con esto concluimos la primera parte de papeles y cartones, amigos. Quédense al pendiente de la segunda parte, porque aún nos quedan ocho cajas más por ver. Por ahora, haremos una pausa y ahora pasemos rápidamente a la sección de saludos. ¡Saludos a mi amigo Brandon de Perú! ¡Saludos a mi compa Alejandro Galaz! ¡Huevo! ¡Digo, saludos a Red Shana! ¡Saludos a Nahum Velázquez! ¡Saludos a Martín Rivero de Uruguay! ¡Ariel Cantú de Yucatán! ¡Viviana Araceli de Perú! ¡Y a Anthony Salas de Costa Rica! ¡Saludos a Manuel Yukilima! ¡Saludos a mi amigo Josu3xd de Costa Rica! ¡José Chávez de Perú! ¡Y finalmente, saludos a mi amiga Joseline Vázquez de Bolivia! Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su maestro del Spinjitzu favorito de esta colección. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima, amigos! A partir de ahora, tú serás Kai, el ninja rojo. Luigi, tú serás Lloyd, el ninja verde. ¿Y yo quién soy, Sensei? Ah, tú puedes ser el hongo chillón que lava la ropa y barre la casa. ¡Sí! ¡Esperate!